Estamos de vuelta en 90 Central. Mucha atención porque en tan solo una semana la demanda de oxígeno, esto que es esencial para combatir la COVID-19, ha pasado de 30 a 80 balones al día en los locales de recarga. Hay historias dramáticas de familiares que están haciendo colas inmensas, buscando ayudar a sus familiares enfermos. A las 6 de la mañana, Reinaldo Luna llegó con su balón de oxígeno a la avenida Alfredo Palacios en el Callao en busca de una recarga. Él y toda su familia están muy tristes porque su suegra de 70 años tiene COVID-19 hace más de una semana y necesita del oxígeno. A ella le atienden en casa debido a que los hospitales están colapsados. Lo llevamos al hospital y nos indicaron que no había camas que tenían que esperar. Y por ese motivo no nos queda otra cosa que seguir cuidando el hogar. Tiene la esperanza de conseguir el oxígeno que necesita para su suegra sin importarle la larga espera que debe soportar porque está ya más de tres horas en la cola. Pero él no es el único. La señora Merlina Palacios llegó desde muy temprano para conseguir este vital elemento que los mantendrá con vida a sus dos hermanos de 59 y 57 años con COVID-19. Sospecha que se contagiaron desde que empezaron a salir para trabajar. No nos dio en la primera, pero en esta segunda prácticamente nos ha dado porque como empezamos a trabajar, a salir mi hermano también. Así como ellos, decenas de personas continuaban llegando hasta el local del señor Luis Barzalo, conocido como el ángel del oxígeno, porque durante toda la pandemia no elevó el precio de este recurso que cobra 20 soles el metro cúbico. Pero que desafortunadamente solo abastece hasta la mitad de cada balón para que alcance a la mayoría de clientes. Él reveló que la demanda incrementó de 30 balones a 80 por día. ¿Por la segunda ola? ¿Cree que sea por la segunda ola? De hecho que sí, de hecho que sí, ya no, porque ya esto... También ya cuando los hospitales, bueno, desgraciadamente ya se saturen, ya la gente se va a tratar en su hogar. Una situación que se vuelve cada vez más crítica. Hemos llegado a la avenida Alfredo Palacios en El Callao y este es el panorama. La demanda de abastecimiento de oxígeno se ha incrementado de 30 balones a 80 por día. Un detalle que observamos es que muchos de los familiares con COVID-19 de estas personas es que tienen entre 40 y 60 años, como el primo del señor Marco, con 47 años de edad. Sí, está en la casa porque el hospital está un poco colapsado. Esta es la dura realidad de miles de peruanos que buscan oxígeno para sus seres queridos. Gracias.